En el rincón del mate, todo es diferente Donde el tiempo se detiene y la vida se siente La hierba caliente, nos envuelve el aroma Entre amigos y charlas, la risa nos toma En cada sorbo, se cuenta una historia Vamos al rincón del mate, mi compañero fiel Muy buenas gente, bienvenidos al rincón del mate Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y miren lo que les traigo hoy Vamos a estar probando estas dos hierbas combinadas juntas A ver qué tal se comportan la taragüide espalada y la mañanita Una es un poquito fuerte, esta es bastante amarga, tiene mucho amargor Este tiene amargor, pero no tanto, es un poquito más suave, es un poquito más agradable Vamos a ver cómo se combinan las dos para ver una, para formar una nueva hierba Vamos a poner mitad y mitad, así que vamos a hacer una fusión matera O una mezcla matera, como le llamamos ya Para ver qué tal sale, qué producto elaborado tenemos en base a estas dos hierbas Así que no nos entretengo más gente, vamos al cli Y bueno gente, vamos a empezar mezclando las dos hierbas Por si no vieron uno de estos dos videos, les voy a dejar en la descripción del video Para que vean los dos videos Ahí empezamos con este Con la taragüide, le vamos a poner la mitad Ya nos está quedando poquito de cada hierba Pero eso no importa Y este parece que está un poco... ahí está Vamos a mezclar bien Vamos a hacer una unión matera entre estas dos hierbas Ahí ya tenemos la mitad de cada uno Cubriendo los tres cuartos Voy a agitar un poco para mezclarla más que nada Ahí ya está, ahora vamos a sentar la hierba a ver qué tal es Vamos a ver por acá Vamos ahí Y vamos a poner el agua templada Y bastante... bastante polvillo nos dejó la hierba Tiene bastante polvo Pero es de la mañanita ya que la taragüide es de espalada Y ya sentamos y esperamos nomás unos minutitos Y ya estamos listos para Degustar unos mates Ahora falta el agua nada más Así que acompáñenme Vamos a calentar el agua Vamos a ver ¡Gracias! 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 Ahora estamos listos para probar los mates, a ver qué tal sabe, vamos a ver qué tal esta fusión matera, esta unión matera. Se le siente el gusto más amargo, sí, se ha intensificado el sabor amargo, su durabilidad, vamos a ver qué tal es. En cuanto al aroma, le siente el gustito como quemado, así como a campo, como a pasto, se le siente un poquito así, un gustito fuerte, es un poquito más fuerte ahora la hierba ya que está combinada entre las dos hierbas que son un poquito amargas, nada más que la taragüí se le siente un poquito más, no sé por qué. Está bastante caliente también, eso es lo que no le mostré, subió la temperatura a 67 grados, 68 más o menos. Se me pasó un poquito pero bueno, mientras no supere los 75 estamos bien. Está riquísimo esto, está bueno, está interesante esta unión matera, esta fusión. Esto de combinar las dos hierbas es la primera vez que hacemos, está bastante bien. Se le siente mucho el gusto amargo nada más, pero pasa la prueba del sabor, está muy buena. No sé ustedes si ya han probado combinar estas dos hierbas, díganme. Yo voy a estar leyendo sus comentarios, disculpen por ahí si no subo video pero anduve un poco ocupado. A ver, vamos a probar uno más. Espectacular gente y dura bastante la hierba, yo probé unos cuantos antes de empezar el video. Y con esto sumamos unos 7, 8 más o menos. Y bastante bien, bastante bien, la hierba se comporta muy bien. Su durabilidad está bien. Ya vieron que la molienda combinada es otro tipo de molienda. Es una molienda entre palo y que no tiene tanto palo. Su color ha cambiado un poquito. Es un poquito verde más opaco. Y está bueno, sabe muy rico, tiene un lindo aroma. Está muy bien compensada las hojas. Ahora quedó mucho más equilibrado. Está bueno. Y bueno gentecita, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy su amigo Germán. Y nos estamos viendo en un próximo video. Para el canal, vamos a ver qué hacemos. Tal vez probemos mates con dulce de leche, a ver qué tal sabe. Ese reto que han hecho en algún video que he visto. Me han mandado. Vamos a dejar la votación si quieren. O podemos hacerlo. Y yo les digo qué tal sabe. Y vamos a hacer un nuevo video. Así que bueno gentecita. Nos estamos viendo en un próximo video en el Rincón del Mate. Yo soy su amigo Germán. Les deseo un buen fin de semana a todos. Un buen comienzo de semana. Y para los que no están suscritos, se pueden suscribir. Y ver los videos. Activar la campanita. Darle like. Espero que disfruten los videos gente. Así que bueno. Yo soy su amigo Germán. Me despido. Nos vemos. ¡Materos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!